Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy vamos a trabajar el curso de matemática. Espero que estén preparados, listos, empezamos. Nuestro tema para hoy es sistema de numeración y nuestro propósito es este, reconocer, analizar y resolver problemas sobre sistema de numeración. Nuestro primer problema dice así, responder los siguientes enunciados. Bueno, acá tenemos cinco enunciados, los cuales vamos a responder uno a uno de manera ordenada. Nuestro primer enunciado decía así, indicar el mayor número de tres cifras diferentes. Bueno, el mayor número de tres cifras diferentes será 987. Recuerda, tienen que ser diferentes. Tienen que ser el mayor. Este es el mayor número de tres cifras diferentes. Por lo tanto, vendría a ser mi respuesta. El segundo enunciado decía así, indica el menor número de cuatro cifras iguales. Bueno, el menor número de cuatro cifras iguales sería el 1111. Las cuatro cifras son iguales y es el menor número. Esa sería mi respuesta. El siguiente enunciado decía, indica el menor número de cuatro cifras significativas y diferentes en base 7 que empiece con 3. Bueno, hay varias cosas. Recordar primero, jóvenes estudiantes, que las cifras significativas son todas las cifras menos el cero. Es decir, el cero no es una cifra significativa. Ahora, me están diciendo en la base 7. Quiere decir entonces que ninguna de estas cifras tiene que ser mayor a 7. Y que empieza con 3. Es decir, mi primera cifra tendrá que ser 3. Y como me piden el menor, colocaré el 1, el 2 y el 4. ¿Y por qué el 4, profesor? Porque me están diciendo que son diferentes. No puedo usar el cero porque me están indicando que son cifras significativas. El siguiente enunciado decía, ¿cuál es el menor número de cinco cifras en el sistema de numeración de base 6? Bueno, el menor número de cinco cifras en el sistema de numeración de base 6 simplemente es este. Un 1 con cuatro ceros. En base 6. Ahora, recordemos que como no me dicen cifras diferentes, puedo usar cifras iguales como lo he hecho en este caso. El siguiente enunciado dice así, ¿cuál es el mayor número de cuatro cifras en el sistema de numeración de base 7? Bueno, el mayor número de cuatro cifras tendrá que ser cifras menores a la base, porque en la base 7, entonces las cifras tendrán que ser 6666 en base 7. Recordemos que las cifras nunca pueden ser mayor a la base, y esa tendría que ser mi respuesta. Ahora, de repente alguien dirá, profesor, ¿pero por qué uso 466? 466, porque me están diciendo cuatro cifras, no me están diciendo cuatro cifras diferentes. Nuestro siguiente problema dice así, calcular el valor de a más b más c más d en la siguiente igualdad. Y acá tenemos esta igualdad. Ahora, mis estudiantes, cuando nosotros queramos estudiar matemática, tenemos que aprender a utilizar la observación como una de nuestras principales herramientas. ¿Cómo es eso, profesor? Miren, si ustedes se dan cuenta, el número 2351 está en base 6. Y si este número 2351 en base 6, yo hago la descomposición polinómica, yo tendré una situación así. ¿No? Un 2 por 6 al cubo más un 3 por 6 al cuadrado más un 5 por 6 más 1. ¿Qué es esto que está aquí? Ahora, y si yo comparo esto que está aquí con mi enunciado principal, oye, se parecen bastante, ¿no? Mira, ¿no? Acá hay un 2, acá hay un 3, acá hay un 6, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que a, por observación y comparación, a tiene que ser 6. b tiene que ser 2, c tiene que ser 5 y d tiene que ser 1. Entonces, eso es lo que vamos a observar. Que a es 6, b es 2, c es 5 y por lo tanto d vale 1. Ahora, como a mí me están pidiendo la suma de esos cuatro valores, simplemente yo sumaré. A ver, sumemos. 6 más 2 sería 8, más 5 sería 13, más 1 es 14, que vendría a ser mi respuesta. Nuestro siguiente problema, mis jóvenes estudiantes, dice así. Calcula la suma de todos los posibles valores de A. Si 3A en base 7 y 3, 2 en base A están correctamente escritos. Bien, jóvenes, a esta altura de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que acordarnos siempre el principio de la numeración. Es decir, si esta es la base y estas son las cifras, se tiene que cumplir que la base tiene que ser mayor a las cifras para que estos numerales estén correctamente escritos. Es decir, si 7 es base, 7 tiene que ser mayor a la cifra A. Si en este caso A es base, A tiene que ser mayor a 3. Entonces, de estas dos desigualdades, yo puedo ordenar así, ¿no? Como A es mayor a 3 y a la vez A es menor a 7, entonces A va a tomar valores entre el 3 y el 7. Y esos valores, creo que son el 4, el 5 y el 6. Es decir, A puede tomar cualquiera de estos valores para que estos dos numerales estén correctamente escritos. Pero, profesor, a mí me están pidiendo calcular la suma de los posibles valores de A. Es decir, me están pidiendo que yo sume 4 más 5 más 6, que sería 15. ¿Qué vendría a ser mi respuesta? Muy bien, jóvenes, ahora sí les toca trabajar a todos ustedes. Espero que se hayan comprendido en este tutorial. Muchas gracias.